Les habla Walter Rivera Santos del podcast de Agiterapia, puede ver más en agiterapia.com Estamos en las montañas del pueblo de Utuado, cerca de la hacienda Horizonte, la cual pertenece a la familia de Joby de la Corrosa, su esposa Ángela Alvarado y sus dos hijos. Saben que Joby de la Corrosa es un cantante solista, es un icono del rock en español, es actor, productor y compositor. Pero hoy vamos a escuchar aquí la historia de Joby de la Corrosa, su enfrentamiento con la muerte, cómo sobrevivió, cómo cambió su vida y lo que hace hoy en día en pos de su fanaticada y su agente puertorriqueña. La hacienda Horizonte ha creado una serie de paseos, interacciones con la naturaleza, tanto a caballo, caminatas, yoga y una serie de eventos de los cuales vamos a ver en este website que está en agiterapia.com Escuchemos entonces la historia de Joby de la Corrosa, cómo vive hoy en día y por qué vive así. Para los recuerdos, obviamente es difícil dormir porque uno piensa, si duermo me muero. Entonces, uno se queda tratando de enfocar en atarse a las cosas que están vivos. Sabía que estábamos en un rumbo a la sanación y eso te lo tienes que creer. Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito a agiterapia.com Show musical, cómico, teatral y mucho más. Tardé mucho en realmente conseguir un hematólogo. Me tocó ir allá y me enteré y pues aquí estoy y de aquí ya se han pasado muchas cosas. Claro que lloré y claro que uno camina con la duda. La sentidumbre pesa y a la misma vez uno camina con fe. Hay un cierto rechazo hasta que no vengan a visitar a uno porque uno está tan ido, tan débil. Para los recuerdos, obviamente es difícil dormir porque uno piensa, si duermo me muero. Entonces, uno se queda tratando de enfocar en atarse a las cosas que están vivos. Sabía que estábamos en un rumbo a la sanación y eso te lo tienes que creer. Y es difícil porque claro, cada día algo duele, algo pasa, la medicina, hay unos dolores, hay unos golpes dentro que dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Y obviamente, gracias a Dios, con Nena y tenemos otra amiga allí, hablábamos siempre. No, eso es muy normal. Tengo que hacer un cambio de repente. Hay ciertos amigos que ya no comparto tanto con ellos. Los quiero con el alma, pero sé que son unas malas influencias. En Puerto Rico, en la prensa, me machucaba todos los doctores de renombre de Texas, ¿no? Tienen que hacer lo tradicional. Y yo en un momento dado, claro, porque es muy costoso también lo alternativo. Que una infusión te puede costar en un día, se te fueron 30.000 dólares. O sea, imagínate haciendo eso por seis meses. Exactamente. Aquí un ejemplo, pues, por supuesto, Marc Anthony, Juanes, Ernita, Bima. Realmente es un lugar. Boombudy, Andrés Calamaro. La lista es larga porque hay guitarristas que son fantásticos, han tocado en este cuarto. Pero este es el regalo de Juan Luis, que me obsequió esta guitarra. Tengo mi favorita. ¿Cuál? Esta, esta que me regaló mi hermana, Angel Ayla. Con esta, todas las composiciones de vagabundo fueron hechas con esta guitarra. Esta, la guitarra, porque hace muchos años yo vivía en un apartamentito. Entonces, por supuesto, nace el primer hijo mío y mi esposa. Un día me acuerdo estando en Brasil e insistiendo grabar mi música y los chicos, algunos de los músicos, me dijeron, bueno, pero tú estás muy viejo para tocar guitarra y componer. Y obviamente con eso se encendió todo. O sea, me gusta grabar ideas, batería, guitarra, piano. Hay mucha gente que a través de los años, pues, han sido una inspiración, ¿no? Pasan los años y, este, ahí se queda. El elemento más importante ni está aquí, que es el micrófono antiguo de Alemania de los 50. Para mí, esta es primera gran inversión. Si voy a grabar algo, Miami, donde sea, no lo llevamos. Yo amo Puerto Rico. No sabes cuánto. Fue importante viajar a curarme allá. O sea, tuve una época que a mí me cambió. O sea, la medicina que comencé en Texas, que comenzó bien, pero como que se quedó ahí. Llegué a Puerto Rico, mejoró un 90% y lo que quedaba, pues, se trabajó en Los Ángeles. Puerto Rico fue bien importante, especialmente estar en Duado. Y hay dos o tres doctores. Yo coloqué los nombres en orden cronológico, este, los doctores, en mi agradecimiento del disco Vida. Porque así fue. Y un momento dado, desde un momento, Texas, ver los nombres, pues, cambian y son todos boricuas. De momento, llegamos a Los Ángeles. Para mí, es básicamente tener un amor bien fuerte. Yo lo amo mucho, lo quiero mucho. Él es my best friend, mi mejor amigo. Él es bien quieto. Estabas hablando, creo que con Magali y tu hermana. En el momento que tú entraste, estábamos repasando unas escenas. Dos años antes de casar. Sí, primero fuimos amigos por como tres o cuatro meses. Quejándose que no había comido comida puertorriqueña en tanto tiempo, que estaba en L.A. Y él dijo, pues yo cocino, tú puedes venir a mi casa y te hago algo. Y él dijo, me haces chuletas quizás. No sobró nada, ¿verdad? Tú sabes, estábamos yo, mi hermana, el novio de ella, él. Y yo hice ocho chuletas, por lo menos, tú sabes, para dos. Y él se las comió. Fue una época de 19 años, era como que cogiendo y corriendo, haciendo deporte, entonces bailaba. Y no sabíamos cómo decirle. Todo así de flat. Fue difícil para mí porque yo estaba trabajando y estaba en el set y él me llamó. Estaba a punto de irme a hacer una cena, entonces él me dice que tenía linfón. Yo empecé como que a respirar bien fuerte y yo como que déjame calmarme, terminar el trabajo. Esa noche empezamos a hablar sobre cuál es el próximo paso de tratamiento, a rezar mucho, a pedirle a Dios que me dé fuerza. A mi papá le había dado cáncer hace como cinco o seis años. Y yo me recuerdo que él me había dicho que lo primero que la doctora le había preguntado es si eres una persona positiva. Y como nosotros somos súper positivos, pues yo pensé que teníamos que darle a los niños un modelo para ellos, para que ellos no se asustaran. Cuando le mencionamos de la enfermedad de Draco, pues lo primero que me pregunta el grande es que si se va a morir. Y yo le dije que no. El chiquito, pues obviamente lo cogió más duro porque es más chiquito. Dios me da la fuerza, verdaderamente. Yo leo mucho la Biblia y cada vez que tengo un problema o si tengo miedo o necesito alguna respuesta, pues yo hago la Biblia y leo. Yo sabía que por algo está pasando esto para él. Y la bendición que ha traído la enfermedad de Draco es que vivimos más saludable ahora. Los nenes están más saludables. La comida es más saludable porque hemos tenido que aprender tanto diferentes maneras de cocinar, diferentes maneras que él se tiene que relajar y poner su salud como la prioridad. Mi romance, mi enamoramiento con Ángela ha sido en etapas, cada vez más intenso por muchas razones. Yo creo que cuando primero nos conocimos, estaba muy claro que era la mujer perfecta para ser mamá de mis hijos. Y realmente yo pensé que en un momento dado el final era los 27 años. En fin, en el 27 ya uno era un viejito. Digo, mucho ha cambiado. Obviamente vivimos mucho más. Es otra vida. Cuando pasé los 27 me di cuenta de eso. Pero me fue difícil aceptar unos ciertos cambios que me tocaban y nos tocan a cada cual, a cada ser humano. De repente entra a los 30, etc. Uno va entrando. Cuando llegué de España, tuvimos una crisis personal antes de que naciera el pequeño. Yo llegué de España y siempre me acuerdo que fue mucho antes de nosotros comenzar a hacer videos juntos. A yo también. Porque ella obviamente es actriz. Y escribía muy bien y sabía que dibujaba, pero como que no le presté mucha atención a ese detalle hasta llegar al viaje de España. Que llegué con una foto. He ido distorsionado. Y esto es lo que tengo de viaje. Voy al baño. Voy a dar una ducha por una hora. Salgo de la ducha. Ella está sentada así. Y ya mira la pintura. Y yo dije, wow. ¿Te acuerdas? Y la guardo siempre. Y ese fue el momento que me di cuenta de que no conocía a Ángel. O sea, uno va conociendo a su pareja. Cada tantos años aparece otra cosa. Y dice, wow. Qué mujer solda, ¿no? De repente. Yo me acuerdo una fecha y hasta el día de hoy me siento mal porque estaba con un rebelde, con el mayor. Estaba con una barriga así. Y yo dije, me voy. Y me dice, ¿para dónde vas? Me monté en el carro de 76. Mi coche hasta Arizona. Me fui a un viaje. Yo jamás haría eso hoy, ¿no entiendes? Uno tiene que explicarle, mira, lo que hiciste no lo puedes hacer otra vez. Y si lo haces otra vez, pues tú sabes. Entonces se hizo cinta negra en Taekwondo. Uno tiene que tener comunicación porque obviamente, tú sabes, él no pensó que yo estando embarazada de siete meses me iba a pasar algo. Y lo que pasó fue que me pasó algo. Y él no estaba. Cuando él llamó a la amiga mía, le explicó lo que estaba pasando y él rápido voló para atrás. Pero, tú sabes, cosas así, tú sabes. Y también yo no soy ángel, tú sabes. Yo hago cosas también que él se pone, pero después él me dice, mira esto. ¿Uno es rebelde? Sí, de revelación, no de rebelde. Siempre creo que va a aclarar eso. Vamos a aclarar. ¿Rebelde? No, no, de como de revelación. Sé que mucha gente lo llama el mini draco. Yo creo que es ser positivo y mirar a la vida bien, bien feliz. Y con mucha esperanza y tener una fe grande, una fe en Dios y ser feliz, ser súper feliz. Yo creo que es mi compasión, que sean guerreros de luz y de paz y compassionate, soldados de Dios. Y yo por mi lado, que sé, dos hombres sólidos que hagan una contribución a la sociedad, que van a hacer su aportación a la vida, ¿no? Y involucrarse en una comunidad, ese tipo de cosas, que hagan ese tipo de aportación. Bueno, es un cambio radical, espiritual, intenso. Por un lado complicado, por un lado me siento libre, me siento mucho más liviano. Lo comento mucho porque realmente me levanto con una cierta felicidad que te digo la última vez que me he sentido tan contento, tan feliz, tan bien, con mis alrededores de los nueve años, yo creo, antes de entrar a menudo, yo creo que de menudo arriba, que fue muy emocionante y todo, recién estoy descubriendo un cierto profesionalismo, la gente cerca, mucho más preparada, mucho más placentero en la hora de trabajar y creo que mucho es también, la realidad es que yo creo que es lo personal, ¿no? El cambio también es que no estoy tomando, te lo digo directamente, creo que el hecho de no estar, yo decía anoche a los chicos, estamos comenzando esta gira y antes se había los cocteles antes del concierto, durante el concierto y después del concierto, ¿no? Antes y después y creo que eliminando eso también fue, ha sido lo mejor que me ha pasado en la época del frío, un desastre. Bueno, simplemente porque me rehabilité y se grabó el frío. Por supuesto, yo intento a enderezarme y llamo a Ángelo enseguida y Ángelo me dice, déjame pensar y después me dice, vamos a ir a Nueva York y nos fuimos a ver a un caballero en la zona en aquel entonces, portante Tomás Muñoz, nada, ahí comienza la idea de grabar frío. Eso frío es buscando, para nada, me fui a España, al Mediterráneo y me enloquecí por allá. Cuando yo abandono el grupo, menudo, supuestamente abandoné el grupo, me voy de una gira en Brasil, yo, por supuesto, muy querido en Brasil, llego a Puerto Rico y sentí un poco ese rechazo de, inclusive de algunos familiares, pero cómo va a ser, nadie se va de menudo. Y yo digo, bueno, pues nada, me voy. Y me fui una temporada a Nueva York, se hizo la película Salsa. Estoy en Los Ángeles, conozco a Ángela, estoy en medio de hacer un contrato con la MCA, con una disquera para hacer un disco en inglés. Otro problema, litigación. Y yo dije, ¿sabes qué? Y me fui a Brasil. En ese momento la canción Cruzando Puertas ya existía, ¿no? En ese momento ya los comienzos y me chocó tanto. Pero yo quedo en Brasil porque en Brasil me abren las puertas y al final del día casi abandono el pasaporte americano. Todo esto me pasó, ¿no? Y estaba muy cerca. Y la realidad es que era la única manera de hacer dinero en aquel entonces. Gajé todo mi dinero. Me voy a Peñuela, después a Ponce. Y en Ponce, un día, un familiar, Don Luis, un tío, me dice, te voy a mandar una canción. Aprendes la canción, te voy a conseguir que puedas hacer una audición, ¿no? Audicional para Menudo. Y fue la canción Es por Amor, del disco Es por Amor de Menudo. Me aprende esta canción, no conozco quién es Menudo, pero voy conociendo poco a poco. Y nada, me fui, llegué a los 300, los 9 finalistas y no me seleccionaron. Pero sí me llamaron para hacer este, para cantar y hacer aportaciones a discos como a todo rock. Donde no sale mi foto, pero estoy cantando. Ian Blake es parte de mi inseguridad, realmente en una época el miedo de componer para otro, de producir el fracaso. Ian Blake nace del miedo de fracaso, realmente, pero agarré a Ian Asbury de The Cult, que me gustaba mucho en mi juventud, y por supuesto a William Blake. Yo soy Ian Blake ahora, Ian Blake es el compositor de esta canción y el productor. Y era porque muy inseguro, ¿no? De fracasar, y dije, bueno, yo no voy a asociar los nombres. Y pensé que era mejor estar, hacer una sombra, ¿no? Estar inseguro de lo que tenía que hacer y lo que se esperaba de mí. De repente tenía responsabilidades, y decía, bueno, tengo que componer y trabajar. Entonces, alguno de los temas como María está debajo de Ian Blake. Yo me arrepiento de hacerle sufrir a mi mamá, a mi mamá Ángela, en un momento dado. Y el maltrato personal, en un momento dado, me tocó esa realidad. Yo andé antes, en una época, con una camiseta, y yo decía, no me arrepiento de nada. Y a mí, y realmente, pues, eso, me gustaría dar de mí. Para mí, Draco es una, hoy en día la palabra genio, creo que es mal interpretada. Y si buscáramos en un diccionario lo que es un genio, yo diría que Draco es uno de los pocos que existen en este mundo. Es una persona que, primeramente, es un amor de persona, una dulzura, un ser humano espectacular y talentosísimo. Yo siempre he dicho que, como se dice en un buen inglés, he's ahead of his time. Este, Draco, no, la música de él va a trascender por años y años, y por eso es una de las cosas que lo admiro. Mira, yo te puedo decirle, este, tampoco lo conozco como si fuera su hijo, su padre o su hermano. Para mí, de lo que conozco de él es un artista, un artista que cree en el arte, en la música y que tiene mucha humildad. Eso no, yo para nada, genio. Yo, gracias a Dios, me ha tocado estar muy cerca a un equipo bueno, interesante, trártelón, que también están con esa pasión. Y gracias a Dios, ¿no? Y no es fácil para otro artista o una persona que quiera hacer este tipo de cosas. Siempre es bueno en la vida juntarse con gente que se apasiona por lo mismo. Bueno, al público, a los amigos, a las familias que están presentes, agradecerles la oportunidad, la paciencia en todos estos años. El negocio es complicado, pero la satisfacción de saber que existe una casa, existe un amor más allá de, muy, muy profundo, de familia, con un pueblo es lo mejor que hay. No hay nada. O sea, no hay nada más importante y por eso se lo agradezco mucho al pueblo de Puerto Rico. O sea, no hay nada más importante y por eso se lo agradezco mucho al pueblo de Puerto Rico. O sea, no hay nada más importante y por eso se lo agradezco mucho al pueblo de Puerto Rico.